Y bueno, ya la venían buscando, mi señor González, ahora la toquen en medio, este es Osorio, van a moverla, a buscar, aunque sea un espacio que le apertura, la van a tocar con Osorio de nuevo. Sabarino, banda de la derecha, a ver que se anima, ¡el centro! ¡Gol! 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 ¡De Bello! ¡Qué digo Bello! ¡Hermoso! ¡Impresionante! ¡Espectacular! ¡Señoras y señores! Eduard Bello, el número 13, en los últimos minutos del encuentro, a lo que se animó bien, recepcionado por Sabarino, ese centro que caía con una chilena, ¡impresionante! Ederson parado, que no pudo hacer nada, señor González, esto se empató, la vino tinto uno, Brasil uno, estamos en los últimos, últimos cinco minutos del encuentro, Eduard Bello parece poner el definitivo, nos vamos.